Música Llevamos adelante como otros 30 colaboradores en toda la región triguera de la Argentina estos ensayos que tienen la premisa de probar en diferentes ambientes todas aquellas variedades de trigo de la cual se produzca semilla de categoría fiscalizada entonces el INASE hay una resolución que así lo requiere entonces los obtentores de los diferentes criaderos ponen a disposición de los colaboradores estas variedades para probarlas en diferentes ambientes y nosotros tomamos esa información que es pública, de libre acceso y gratuita para hacer un análisis que puede haber diverso nosotros estamos hoy proponiendo, haciendo una propuesta que creemos que es el más completo y de esa manera obtener información para la correcta decisión al momento de la elección de mejor cultivar que se adapte a los requerimientos de nuestro sistema producto hay mejoras en la calidad tanto comercial e industrial de las variedades obtenidas cuando hacemos el análisis del comportamiento en rendimiento cruzado con los famosos grupos de calidad del INASE eso de alguna manera nos alienta a seguir con el trabajo del mejoramiento y decir que no está la famosa batalla del rendimiento versus calidad perdida sino que con esfuerzo y mejores herramientas y selección podemos obtener los cultivares que nosotros queremos ¡Eh! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina